Tiene un historial que data desde el año 2002. El Ministerio de Educación en ese entonces había dado una resolución que todas las instituciones debían tener una denominación. Una compañera específicamente nos había propuesto el nombre de la hermana María Felicia. Entonces todos juntos estuvimos analizando y luego reunimos a toda la comunidad educativa para plantearle, para presentar la propuesta de la denominación. Vinieron las hermanas de ella, las hermanas de sangre, Amarú y las otras que están. Les quedaron muchos regalos para los chicos, muchos recuerdos de ellos. Y todo quedó maravillado, ellos con la institución, por los árboles que tiene la institución. Y además vino su amigo del alma, que fue el Dr. Zawah, vino a visitarnos también. Se puso muy contento él, porque la institución lleva el nombre de María Felicia.